Tuvimos una reunión con los empleados para ver cuáles son los temas que había que mejorar. En particular vimos la parte de mi ANSES, que es la parte de la página de internet para poder hacer los trámites. Estaba andando con demoras, así que vamos a corregirlas. Y lo positivo de esto es escuchar los problemas de primera mano. Es cierto que no me lo cuenten desde Buenos Aires, por eso estamos recorriendo todas las oficinas del país. Es la primera vez que el director ejecutivo de la ANSES vino a tener que ir a estudiar. Es un orgullo para mí poder estar escuchando de primera mano. Y después estuvimos acá en el centro de jubilados, un centro de jubilados muy lindo, muy bien cuidado, donde estuvimos evacuando consultas y también premiamos a algunos jóvenes de la ciudad de Rufino, que son parte del programa Progresar, que tuvieron altas notas en el ciclo lectivo. Bien, con respecto al tema de la oficina, del UDAI local, siempre se viene planteando el tema de personal. ¿Qué es lo que le ha transmitido el nuevo gerente y además los empleados, en cuanto a la cantidad, para poder desarrollar la tarea? Ahí sí, hay un tema, están faltando verificadores, por lo que vimos, eso salió de la reunión que hicimos no solo con el jefe del UDAI, sino con todos los empleados. Así que es un tema que me llevo pendiente para Buenos Aires. ¿Tendría conocimiento que hoy, en todos los medios de comunicación a nivel nacional, se ha hablado del tema de la jubilación a los 65 años? Estuve leyendo al respecto las declaraciones de Carlos Regasón y el titular del PAMI. Y la realidad es que es un tema que depende del Congreso, es un tema que tiene que debatirse en el Congreso. Mi opinión personal es que hay esquemas en otros países que son muy provechosos donde es voluntaria la opción de seguir trabajando o no. Hay gente que sí, que prefiere seguir trabajando porque es mayor ingreso y lo ideal sería hacer un sistema que genere incentivos para que esa gente pueda seguir trabajando y el que se quiera jubilar, que se jubile. ¿Has hecho algún estudio en el alcance sobre ese tema? No, no hemos analizado el tema porque, repito, la ley de reparación histórica, que es la ley esta del pago de juicios a los jubilados, se promulgó en el día de hoy, que es un gran avance, fue una gran decisión del presidente Mauricio Macri de valorizar a nuestros adultos mayores. Y dentro de la ley se establece una comisión que tiene un plazo de tres años para analizar el sistema previsional argentino. Se tiene que analizar entre todos los partidos políticos y entre los centros de jubilados también y de ahí tiene que salir una opción mejoradora al sistema de jubilaciones que tenemos hoy. Y en esa reunión, en ese diálogo, participarían también los sindicatos que son los que representan a los trabajadores en actividad y que podrían llegar, digamos, que van a sentir la variación en la edad jubilatoria. Repito que no hay un programa para subir la edad jubilatoria, no lo hemos analizado, así que eso lo quiero dejar bien claro. Bueno, sí hay otros esquemas en otros países que hay que analizar y esta comisión, por supuesto, tiene que tener representación de los trabajadores, de los sindicatos, de los centros jubilados, de los partidos políticos, porque una ley de jubilación no es algo de corto plazo. Si uno cambia el sistema jubilatorio, esto le va a impactar a muchos jóvenes de hoy que se van a jubilar dentro de 40 años, por ejemplo. Entonces tiene que haber un consenso de toda la población. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen del actual sistema? Es decir, después de haber variado tanto de ir a privadas, de volver al Estado, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto a la edad jubilatoria? Nosotros del actual sistema estamos conformes, creemos que el sistema de jubilaciones tiene que ser un sistema público y así garantizar los derechos de las personas. Y con esta nueva ley hemos mejorado también, porque a partir de ahora también existe la pensión universal para el adulto mayor, que por primera vez todo adulto mayor argentino, por solo lo hecho de vivir en el territorio argentino, a partir de los 65 años va a tener una prestación por parte del gobierno, haya o no podido hacer los aportes. Y esto supera y mejora lo que fue la moratoria o las moratorias, que siguen en pie pero son parches. Nosotros creemos en un sistema jubilatorio que tenga un primer pilar que sea universal para todos, que todos puedan tener una jubilación aunque sea mínima, y después que los que contribuyen también puedan tener otro aporte adicional, otra jubilación más alta, y esto también sería para poner los incentivos correctos al trabajo formal. El presidente Mauricio Macri quiere un país donde las personas tengan un trabajo y tengan un trabajo formal, y es hacia ahí donde estamos yendo. Aquí Rufino le preguntaba al colega cuánta personal, pero en otros lugares a nivel país se ha hablado de un exceso de personal. ¿Cuál es la situación? En lo que es ANSES estamos dentro de todos bien dimensionados. No tenemos demasiados excesos como se produce en otros organismos de gobierno. Tenemos empleados que tienen la camiseta puesta, que están muy involucrados con el organismo, con la ANSES. Y sí lo que encontramos es que en algunas oficinas había algunas personas que se dedicaban a hacer política y no se dedicaban a atender a la gente. Y esa gente que no iba a trabajar y que se dedicaba a hacer política la estamos sacando, reemplazando por gente idónea. Con respecto a los otros planes que tienen, hemos visto, bueno, ya se han implementado una versión, una variación, una modificación del Procrear para la compra de casa ya construida. ¿Va a haber una modificación, una segunda etapa para lo que estaba funcionando, para lo que fue originalmente creado, es decir, para la construcción o ampliación? La línea de construcción sigue, se mantiene. Está disponible a través de un solo banco, como era antes, que es el banco hipotecario. Lo que hicimos a partir de este nuevo relanzamiento, ampliamos a todos los bancos que se quieran sumar para poder tener mayor masividad, porque el hipotecario tiene 60 sucursales en todo el país. De hecho, tengo entendido que acá en Rufino no está. Entonces, tenemos que tener un banco que tenga presencia acá para que la gente pueda hacer bien los trámites. Y así como hemos hecho esa mejora, también hemos mejorado la opción de que se pueda comprar vivienda existente, porque no toda la gente se quiere hacer una vivienda. Y además sabemos que los terrenos en las ciudades están muy caros y hay mucha gente que no puede acceder. Con respecto a los programas que tiene normalmente la ANSED, estamos hablando de la Asignación Universal, del Progresar, ¿se van a mantener? ¿Van a incrementar los montos de acuerdo a la inflación que existe? Sí, la mayoría de los programas de ANSED se ajustan automáticamente dos veces por año. En marzo y en septiembre. De hecho, este marzo fue la primera vez que se corrigieron automáticamente también las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo, que pasó a 966 pesos. Por otra parte, hemos ampliado la cobertura a los niños argentinos. En estos primeros siete meses, hemos aumentado en un millón 100 mil la cantidad de niños que cobran del programa de Asignaciones Familiares. Porque hemos incluido a los monotributistas y hemos ampliado el rango para que los trabajadores que menos ganan cobren más por hijo. Como decíamos, para poner incentivos al trabajo formal. Hoy un trabajador que tiene un trabajo formal y gana hasta menos de 15 mil pesos, gana por cada uno de sus hijos 966 pesos. Que es el mismo monto de la Asignación Universal por Hijo. Y esto que sucedía en la gestión anterior, que había gente que no quería agarrar un trabajo formal porque perdía el plan, perdía la Asignación Universal, hoy no sucede porque sigue ganando los mismos 966 pesos que ganaba antes por cada uno de sus hijos. Con respecto a los fondos, fundamentalmente provenientes de las viejas AFJP, ¿cómo los van a destinar ustedes? ¿Van a hacer modificaciones respecto a los que venían realizando la administración anterior? Sí, también con esta nueva ley que se promulga hoy, se define que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo de inversión más grande que tiene el país, que lo tiene el ANSES, su ganancia se va a dedicar a pagar los juicios de los jubilados, es decir, a mejorar las jubilaciones. Tengamos en cuenta que hay 1.200.000 jubilados que cobran la mínima, que van a empezar a ganar más gracias a este programa de reparación histórica. Anteriormente este fondo se utilizaba para cualquier cosa que nada tenía que ver con los jubilados y a partir de ahora tiene solo un único uso que son los jubilados. Muchas gracias. Los empleados locales, mejor dicho, los empleados en todo el país el año pasado estuvieron mucho tiempo de protesta, de paro. ¿Han mantenido ustedes algún tipo de diálogo con el gremio que los nuclea? Sí, sí, ya de hecho este año no tuvimos ningún problema con los trabajadores y estamos trabajando muy bien. Hemos hablado permanentemente con los cinco gremios que trabajan en conjunto con la ANSES y la idea es potenciar el trabajo. Pero no convocaron a paritaria. Sí, sí, ya hicimos nuestra paritaria y ya la cerramos hace dos semanas aproximadamente. Y lo importante acá es que la gente, que los trabajadores de la ANSES estén contentos porque son ellos la cara visible del gobierno frente a los ciudadanos. Así que lo que más queremos nosotros es que haya una buena atención y que ellos estén contentos. Gracias.